CASH 3080 Bastante sabio, bastante infiel Bastante perro si aquí no te portas bien Bastante sabio, bastante infiel Bastante perro si me quieres ver caer Bastante sabio, bastante infiel Bastante perro si aquí no te portas bien Bastante sabio, bastante infiel Bastante perro si me quieres ver caer Siento un gran vacío al saber que ella no me ama Más grande el vacío porque tengo otra en mi cama Mami, tú lo sabes que te cumplo al cien Por naturaleza es que te sea infiel Mami, tú lo sabes que veo por mí también Si me beneficia no lo pensaré Eres una demonia que le encanta al sex Siempre a mí me llama porque no le cumple el Digo en un enredo pero se la cosa bien No se me dirán al suelo si me quieres ver caer Desde que nací me considero un hijo puta Me dan enemigo si no pierdo la cordura Bastante sabio porque sé hacerla El talento es propio y no apto pa' cualquiera Bastante sabio, bastante infiel Bastante problema por ser como te conté Bastante sabio, bastante infiel Bastante perro si aquí no te portas bien Bastante sabio, bastante infiel Bastante perro si me quieres ver caer Bastante sabio, bastante infiel Bastante perro si aquí no te portas bien Bastante sabio, bastante infiel Bastante perro si me quieres ver caer Voy corriendo por mi mundo Siento que vamos despacio Corriendo como galgoputa no busques a la voz Soy un tipo, revulsivo, impulsivo Sigo un signo del adiós Soy directo, voy al grano No vengas con mamadas para todos Soy extraño, ateo del amor Sin futuro los dos Drogo, drogo, drogo lo que calma mi dolor No puedo olvidarte en esa posición Me cruje en la neurona si es que no te lo hago yo Bastante simple, bastante bien Es como me siento pegado a tu piel The fucking rock, el es malo actuar Jugar con palabras y sentimientos maniobrar Bastante triste, bastante fresh Es como me siento pegado a tu piel Bastante sabio, bastante infiel Bastante perro si aquí no te portas bien Bastante sabio, bastante infiel Bastante perro si me quieres ver caer Bastante sabio, bastante infiel Bastante perro si aquí no te portas bien Bastante sabio, bastante infiel Bastante perro si me quieres ver caer Drug boy Drug boy Drug boy 217 Tequila 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 de estudio Yeah Bastante infiel Bastante 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 perro Bastante perro Bastante perro Bastante perro Bastante sabio, bastante infiel Bastante perro si aquí no te portas bien Bastante sabio, bastante infiel Bastante perro si me quieres ver caer Bastante sabio, bastante infiel Bastante perro si aquí no te portas bien Bastante sabio, bastante infiel Bastante sabio, bastante infiel Bastante perro si me quieres ver caer ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.